Está venido a ver, un rato, un rato Si lo que es, ¿eh? ¿Jajate? ¿Jajate, tío? ¿Pero no lo voy a hacer, señor? ¿Por él, le rana? ¿Te voy a dejar para ti? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta de esto? ¿No hay video? ¿Eh? ¿Por qué te gusta? ¡No! ¡Toma! ¡Súle! ¡Súle! ¡Toma! ¡Chueco esto! ¡Mira! ¡Mocita bien, güey! Ya tu sabes tiaquito, de nuevo por aqui a molestarle la vida ¿Cuánto vienes? Veinte vienes Veinte vienes, ¿no? Veinte vienes, ¿no? Ya Posa, cinco Un momento, un momento ¿Discante, si piscante? Siete, con pescado diez Discante, me quiten lo mismo Discante, ¿no? Sí Que puta foto ¡Todo lo mío! ¡Todo lo mío! ¡Listo, pegó solo! ¡Solo! ¡Solo! ¡Sobichito! ¿A que haces todo? ¡Tú se quedas grabando! ¡Vájalo! Se va de Colombia a vender. ¿Acaso se va vender por acá? ¿Se va vender en Colombia? Sí, pero qué pasito. Lo ha dicho el hombre, lo ha dicho el hombre. ¿Por qué no me dejaste comprar unos tenisitos? ¡Sapo! ¡Ah, te gusta, te gusta! ¡Mirá cómo es la vuelta! Es que así es la vida, así es la vida con la gente aquí peruana. No con todos, con algunos, con algunos negritos. Negritos, sí. Y de las lombas. ¡Ah, de las burras! ¿Qué decís vos de las burras? Las burras son bien ricas. Pienso probarlas para que tú experimentes el caso. ¿Pero vos has experimentado con burritas alguna vez en tu vida? Con las pollinas, con las pollinas. Con las pollinas, o sea, con las más jovencitas. Con las más jovencitas. ¿Te gustan jóvenes, menores de 15? Menores de 15. ¡Opa! Ey, Tiaguito, ¿vos qué piensas de eso ahora? En enero, en una semana condenación, porque no puede tener enero con animales. Ya el negro, ya el negro estás pero condenado. ¡Sí, pero a mí no es venero! Ya el negro está condenado, llevado al verraco, hermano. Pensé que es broma. Es que es verdad, es verdad. ¿Cómo me va a meter con otro animal, hermano? Xofilia, coprofilia, ¿verdad? No sé, pero de enero, hermano. Se ríen, hermano. Porque se lo mete, es al popis. Acabar de ajustar. Está bien picante, metro. Este es el de... Este es el de... De pecado. De pecado. Ey, pero este está bueno. ¿Qué más le echaste a eso? Todo, hermano, todo. Siete, pecado con chaniela, siete. Cuota, cuatro y cinco. Arrojo, marico, cuatro. No, a lo mejor siete, señor. Este va a estar bueno, este va a estar bueno. Ahí vuelve otra vez el burrero. El burrero, ¿no? ¿Este es de cuánto, Tiaguita? Siete, siete. Siete lucuitas, véalo ahí. A ver, ¿potas de cuánto? Dos. Dos potas. Dos de cinco. ¿Cigante, sí? ¿Cigante? ¿Cigante? No tanto. Esto va a salir en TV Perú, ¿no? No, no, no. Si no ha visto los videos, los tengo en YouTube. Pregúntale al Tiaguiti, ¿verdad? Sí, yo tengo como tres videos ya en YouTube. Tienes tres videos del hombre. Ahí te vas a sacar bien. Este va para allá también. Si no sale, sube. ¿Qué sale en eco? ¿Cuánto cuesta el celular para comprarlo? Maracucho, ¿ah? ¿Cuánto vale el celular? No sé, vende. No hay plata. Cuatro.